El jefe del Departamento de Turismo dio a conocer que los restaurantes, hoteles y recorridos turísticos fueron los más afectados por la pandemia de COVID-19, pese a que algunos trabajaron con un 30% de su personal, implementando otro tipo de medidas. En la parte turística podemos definir dos temas. Uno es el turismo religioso, que se divide en un turismo histórico y un turismo de piedad, porque la gente viene de paso, se persina, paga su manda y se regresa. Y hay otro turismo religioso que se interesa un poquito más por conocer los votos, los retablos, la historia, el porqué. Tenemos un turismo empresarial, por así llamarlo. Tú sabes que aquí tenemos muchas empresas mineras que viene personal a trabajar de lunes a viernes. Se hospedaba en Zacatecas, todavía tenemos un nuevo hotel que nos permite detener aquí a la gente. Este turismo empresarial trabaja de 7 de la mañana a 5 de la tarde y por la tarde busca una actividad social. Creo que esos seis meses vino y detuvo toda esa etapa de actividades turísticas. Se nos prohibió el friendibus, tenemos un friendibus que hace recorridos o así, ha recorrido viernes, sábado y domingo con tres vertientes, histórico, turístico y religioso, minero, perdón. Y eso nos paró a todos, creo que nos afectó económicamente a los hoteles, restaurantes y agencias de viaje. Pero algo muy importante, que Frenillo nunca cerró los restaurantes. Yo creo que fue un acierto de los empresarios rifársela, no dar de baja tanto personal que tenía, pero estuvo trabajando al 30, al 40 por ciento y con buenos resultados. Se implementaron sistemas de innovación de comida para llevar, varias plataformas. Nosotros hicimos varios directorios, nos coordinamos con la Secretaría de Turismo para hacer frente a esta pandemia y decirles, bueno, aún así tenemos buenos restaurantes, comida casera, tradicional, internacional, que puede ser para llevar. Las pérdidas, yo no te podría decir un número exacto que hubo, pero sí hubo una disminución, disminución de empleos, pérdidas en las empresas de hoteles y restaurantes, pero el atinado acierto fue que nunca se cerró. La gente trabajó al 30, al 40 por ciento y sí, que nos pegó a todos en el impacto de atractivos, atracción. El santorio de Platero estuvo cerrado un buen tiempo, el obispo prohibió las celebraciones eucarísticas públicas y ahora en esta nueva etapa de normalidad que vamos cerrando con este semáforo naranja, nos permite atender un poquito más los atractivos que tenemos. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.